Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. ¡Ey tú! ¿Eres correcto o corrupto? ¿Has denunciado al policía que pide mordida? ¿Al funcionario que pide dinero para aprobar proyectos? ¿Al juez que pide dinero para no pasar tu caso? La corrupción afecta el desarrollo de nuestro país. Muchos se enriquecen a costa del dinero de nuestros ciudadanos. La corrupción nos afecta a todos. Di no a la corrupción, denúnciala. Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? El pasado 29 de mayo se hizo entrega del premio Libertas Internacional al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, allá en Oviedo, España. El galardón lo recibió el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sainz Montes. Y habló o describió la personalidad de Monseñor Álvarez, el colega periodista Israel González Espinosa, en esta actividad en la cual se reconoció a este sacerdote, a este obispo nicaragüense, que estuvo más de 500 días secuestrado por la dictadura y que luego fue desterrado hacia el Vaticano. Escuchemos las palabras o parte de las palabras del periodista Israel González Espinosa, que hablaba de Monseñor Rolando Álvarez, premiado con el galardón Libertas Internacional 2024. Monseñor Rolando Álvarez fue enviado al destierro en enero de 2024. Este reconocimiento que se entrega hoy debe ser aliciente para que este hombre de fe, junto con todos los compatriotas exiliados, pueda volver a Nicaragua para ejercer su ministerio en libertad. En segundo lugar, para que desde España, América Latina y todos los demócratas del mundo se pueda ayudar al pueblo nicaragüense en su lucha pacífica por alcanzar una sociedad democrática y libre de dictadura. En definitiva, este premio Libertas Internacional 2024 a Monseñor Rolando José Álvarez Lagos anticipa la victoria pacífica del pueblo de Nicaragua. Muchas gracias. Era el periodista, el colega periodista Israel González Espinosa. El arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sáenz Montes, le dio una entrevista minutos después de recibir el galardón al mismo colega periodista Israel González. Ahí dijo lo que sentía de representar a Monseñor Álvarez, el obispo de Matagalpa, con quien dice que se va a reunir en fechas próximas. Veamos lo que dijo y el mensaje que hizo llegar a los nicaragüenses a través de la entrevista que le brindó a Israel González Espinosa. Significa un gran honor y me ha llegado a conmover. Pude hablar con Monseñor Rolando. Creo que nos veremos en breves fechas y con mucho gusto le haré entrega lo que en su nombre he podido recibir. El precio de la libertad es un ejemplo netamente evangélico y cristiano que él ha pagado a tan alto costo por la libertad que nace del evangelio y por la libertad que está en el corazón de un pueblo. Y por eso en medio de una sociedad tantas veces mediocre y amoral, estos ejemplos nos llenan de alegría y nos estimulan porque nos señalan el camino a seguir y a veces nos afean los caminos que hemos podido estar traicionando. Es un regalo para todos y este premio también lo significa y deseamos que tanto Monseñor Rolando, como todos los nicaragüenses que están sufriendo el exilio, puedan volver cuanto antes a una Nicaragua libre, democrática y en paz. Es lo que decía el arzobispo de Oviedo en España, Monseñor Jesús Sáenz Montes, alrededor de la entrega del premio Libertad Internacional 2024 que él recibió en nombre del Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. Bien, el pasado primero de junio fue el día, o sea, es la fecha en la que se recuerda o se celebra el Día Internacional del Niño. A propósito de la fecha, el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más hizo un recuento en un comunicado sobre cómo la niñez nicaragüense ha sido víctima de la represión desde abril del 2018. Dice el comunicado en detalle, al menos 29 personas menores de edad asesinadas, 70 niños detenidos y 58 niños y niñas huérfanos debido al asesinato de algunos de sus padres en el marco de las protestas que iniciaron en abril del 2018 en Nicaragua. Este ha sido el siniestro legado que ha dejado la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y que por siempre manchará este primero de junio, Día Nacional del Niño y de la Niña en Nicaragua. La dictadura, a pesar de su dar intento de alterar la verdad publicando noticias falsas y usando granjas de troles en las redes sociales, no podrá jamás ocultar su directa participación y responsabilidad en los asesinatos de estos niños y niñas y de los 355 nicaragüenses por los que tarde o temprano deberá enfrentar la justicia. Dice parte de este comunicado emitido por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más el pasado primero de junio. Recuerde que Nacatamal Nica, Nacatamal Nica está a su alcance, sabor 100% nicaragüense. Nos comimos los picos ya, le entramos a los Nacatamales que estaban deliciosos, sin chile, esos mini Nacatamales y está pendiente, doña Díquel, bueno la leche burra, no había visto doña Díquel la leche burra, qué sé yo, los pastelitos de queso están espectaculares también. Bueno, todo esto y el leche, el cacao, delicioso, delicioso, ay Dios mío. Bueno, todo esto y más usted puede obtenerlo marcando el 786-488-5553 de Nacatamal Nica para que le lleven hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá en tres días hábiles lo que usted solicite. Quiere ir al menú directamente, vaya al banner que tiene aquí abajo, digo al código QR que tiene aquí en el banner, aquí abajo, y entonces escoja todo lo que quiera. Nacatamal Nica le satisface. Nacatamal Nica tiene la experiencia y tiene el recorrido para que usted confíe en ellos y que deguste el sabor 100% nicaragüense. Ya sabe, Nacatamal Nica punto com. Hombre, como es verdad la hipocresía de estos tiranos. Es que la historia y la historia se documenta y la historia se registra y la historia no se puede tergiversar a menos que te encontres con un embustero como Daniel Ortega. Dice que su hermano es traidor, vergüenza, vende patria y todo lo que usted ya sabe. Para mí, su hermano, yo lo que sí sé de Humberto Ortega es que es un delincuente, un asesino, criminal de guerra y un corrupto. Lo demás que le diga a Daniel Ortega ese pleito de familia por el poder. Pero bueno, el punto al que quiero oír es que la historia se documenta y no se puede borrar. Entonces, Daniel Ortega que acusó recientemente a Humberto Ortega de traición por condecorar a un representante, un agregado militar de Estados Unidos en 1992. Pues resulta que él mismo, o sea, sí, es que lo que pasa es que son las contradicciones. Él mismo poniéndole medallas a representantes de los Estados Unidos en las Fuerzas Armadas. Aquí está este video que ha hecho circular confidencial en donde Ortega, en septiembre del 2019, un acto del ejército sandinista, impuso una medalla al teniente coronel William Hogan. Esto se dio en público, en plaza pública. Y después Bayardo Rodríguez, que es el supuesto jefe del Estado Mayor del ejército sandinista, también lo condecoró. Esto fue la medalla por el acto del 40 aniversario del ejército. Y cuando regresó a la mesa central Ortega, porque recuerden, estamos hablando de septiembre del 2019, la crisis estaba, teníamos un año y pico de estar en crisis. Y Ortega, dejan el micrófono abierto, y se escucha cuando Ortega le dice a Aviles y a Rosario Murillo, se rifó el gringo a aceptar la medalla. Un gringo aceptando la medalla de una dictadura sangrienta, y entonces Ortega celebra. El chileviles le dice, sí, porque él tuvo que haber pedido permiso para recibir la medalla, le dice. Pero vean cómo este que llama traidor a su hermano por ponerle una medalla a un gringo, se la puso él mismo a otro, pero él no es traidor. Él es un estandarte de patriotismo. Veamos. Doña Deike, por favor. Teniente Coronel William Odan, representante del Comando Sur de los Estados Unidos de América. Bueno, ser el gringo es lo más importante. Lo más importante es ser el gringo. El gringo, 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 el gringo. El gringo. Él tuvo para eso que no quedó con su estado. Todo. Bueno, delegado por Comando Sur, aunque yo le he agregado a un gringo. No, yo le digo que de él lo habría podido. Gracias. Se dan cuenta, es tan sencillo Encontrar en la historia Donde ha estado Daniel Ortega Que ha hecho Daniel Ortega para Demostrarles lo fácil que es Enrostrarle lo mentiroso Y lo manipulador Que es lo tergiversador de la historia Que es Y si fuese Doña Edikel entonces Cierto lo que él dice Que en realidad es un invento Que se buscó para tratar de Justificar las acciones En contra del mancucho Ortega Y complacer a Asesínica Pues él mismo, ahí está el video Le pone A ese Alto militar Estadounidense la medalla Y eso no es Eso no es estar traicionando La patria, pues si ocupáramos Y le diéramos validez A lo que Ortega considera Es un acto Ah, es que esta medalla No dice Camilo Ortega Olvidate de cuentos Es una medalla A un estadounidense Y a un representante Del ejército invasor Y del ejército Que asesinó a Sandino Y todo lo que dijo En contra de Humberto Ortega Que Como les digo Yo lo que puedo decir De Humberto Ortega Es que es criminal de guerra Un delincuente Y un corrupto Ya si Ortega Le quiere decir Traidor Porque a él Le conviene decirle Y así este Quedar bien con Asesínica Eso es otra cosa Pero vean Para que vean Como son Las contradicciones Y que fácil ¿No? Que fácil Demostrarles Los manipuladores Y embusteros Que son Bien En otras noticias La doctora Marta Patricia Molina Denunció En su cuenta de X Que el joven Carlos Bojorge Este joven Que fue secuestrado En enero De este año No se sabe Añadí Que a esta hora Si este joven Está vivo Está muerto ¿Cuáles son las condiciones? Vean lo que dice La doctora Es delicado Lo que dice La doctora Molina En su cuenta de X Esta foto De Carlos Bojorge Fue captada El primero De enero De 2024 Mientras participaba En la misa De Catedral Managua En varias ocasiones Dijo Viva Cristo Rey Y hoy cumple Cinco meses Desde que su familia No lo ven Las autoridades Del sistema penitenciario Aconseja que lo busquen En el Instituto Medicina Legal O sea Van a preguntar A la cárcel Y en la cárcel Le dice Váyase para Medicina Legal Si supuestamente Está Secuestrado Ahí en esa cárcel Para que lo mandan A Medicina Legal Una cosa bien seria Sigue El mensaje De la doctora Molina Indicando lo siguiente En la Defensoría Pública Dicen que ya fue condenado A más de nueve años De cárcel Por tráfico de droga Posesión ilegal De armas El día que lo secuestraron Bueno perdón Posesión ilegal De armas Y el día que lo secuestraron Él solo andaba Una foto De Monseñor Romero Y una banderita Blanca Nadie Lo ha visto Ni han querido Recibir Paquetería Tampoco han aceptado Los recursos De exhibición personal La única prueba De vida Que tenemos Es la foto Que me envió De la cárcel Y por eso Sabemos que Se aparece Muerto En manos Del sistema Penitenciario La directora Lo secuestró Por ser católico Y expresar Su fe El primero de enero En catedral Urge Su libertad También delicado Este tema Porque Como les digo ¿Por qué los mandan A medicina legal? Es una Es una manera De torturar ¿No? A la familia Sobre todo Porque si vos estás Secuestrado Por una dictadura Deberías estar En una celda De la dictadura Y que nadie te mande A medicina legal A tus familiares Para que sepan De vos Es parte De la De la tortura ¿No? Que De la dictadura Ordenan En contra De los familiares De los secuestrados Políticos Fíjense que Yo he visto En otra noticia Yo he visto A mí lo que más Lo que más me preocupó Este fin de semana De esa fotografía Del bautizo De uno de los últimos Nietos De los dictadores Que ahora Creen que son Monarcas Y de la realeza Ahora mandan Comunicados Diciendo que Este es el último De nuestros nietos Creen que son Los reyes De Inglaterra Una cosa Es 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 Aire de grandeza De asesínica Sobre todo Que se cree Una deidad Lo que más me preocupa De estas imágenes Que ustedes Seguramente vieron También en algunos medios De comunicación En las redes Es No El bautizo De parte De un sapo Con sotana Que es este tal Julio Arana ¿Verdad? Y el otro Sacerdote De Ginoteca De nombre Rafael Ríos Que son afines El de El de Bárbara Rafael Ríos Y Julio Arana Es el otro Que ustedes lo saben Absolutamente Totalmente afines Deténgame ahí Por favor Doña Diquel Esta fotografía Si me preocupa Cuando llevaba 41 Me perdí Quise volver a contarlo Y no se cuantos son realmente Pero son más de 40 Entre hijos Y nietos De la dictadura ¿Por qué me preocupa? Por dos cosas en particular Primero Porque toda esta manada De holgazanes Son mantenidos Por nosotros Por nuestros impuestos Me va a decirle algún sapo ¿Cuál es impuesto? Si vos estás largo Y ya no sos nicaragüense Pues fíjese amigo Ese nutrió Que todos los que estamos Fuera de Nicaragua Enviamos dinero A nuestro país Y ese dinero Se traduce En consumo De nuestra familia Y ese consumo De la familia Dice Doña Diquel Que son 43 Ya cuenta 43 Yo me emprendí en 41 Y no supe más Bueno El tema es que Nosotros lo que enviamos En remesa Se convierte En consumo A nuestra familia Y eso se traduce Tampoco En impuesto Entonces No sé si todos Pero Una gran parte De ellos Estudia Por ejemplo Por decir uno En el hospital En el hospital Perdón En la escuela En el colegio alemán Nicaragüense Entonces ¿Cuánto vale La colegiatura Ahí De cada Pitch 400 dólares 400 dólares Escuche bien eso Entonces Cuando uno Mira esta Trenada De chavalos Que dice la gente Bueno Si Nada tienen que ver Pero Tampoco yo me quedo Muy Muy convencido De De que hay Por decirte los niños Y por decirte los niños Pero Son los hijos Y los nietos De quienes ya sabemos Que son Entonces No Y Posiblemente Más adelante Si Si el país Entra Imaginen ustedes Que entra en realidad En una Dinastía En una dictadura Dinástica ¿Cuántos Hijos de la Pecaminosa Están en pantalla Unos hombres Esto es lo que más Me preocupa Es que los que Los sacerdotes Sean sapos Eso ya lo sabemos Pues Y el otro Rafael Río Sapos declarados De los que Varian El comandante Se queda Y que van Con Toñito Castro Y el Che Guevara Y todo Toda esa Estupidez Que se les ocurre Siempre Presentar Como 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 Presentar Como Como Grandes insignias De la revolución Tanto de Nicaragua Como De las otras Estafas Que han habido En el mundo Y que se han convertido Realmente en ruinas Para los países Que la viven Doña Dí Que le iba a decir algo Usted quiere ser La abogada De los demonios Me dice A ver Dígame No A ver Me dice Doña Díquel Y si se oponen A A bautizar Es que no se van a ir Doña Díquel A bautizar A buscar un bautizo Donde Sacerdotes Que son opuestos Es más Estos dos sacerdotes Le dan una bofetada A Monseñor Álvarez A Monseñor Mora A sus hermanos sacerdotes Le dan una bofetada Con esta acción Porque hay lo que les interesa Estar bien con el poder No les interesa Que la iglesia Sea perseguida Porque ellos Ahí en la iglesia San Judas Tadeo Donde se dio esta actividad Ellos van a recibir Su billete Y su Y su prebenda Les encanta Estos son los nuevos Edi Montenegro Estos son los nuevos Jobando ¿Verdad? Que estén bien Acomodados Tranquilos Porque les encanta Que el poder Les sonría Yo siempre pongo El ejemplo De Jesucristo Ustedes se imaginan A Jesucristo Sonriéndoles A los fariseos Y a los escribas Sentándose con ellos A tomar vino Y a practicar De la realidad Aquellos tiempos Por el amor de Dios Y bailando ahí La danza Que les pusieran Allá A los que estaban Saboreando Las mieles del poder En los tiempos De Jesús Y Jesús Ahí en medio De ellos Se imagina Jesús en medio De los fariseos De los escribas Compartiendo con ellos Y olvidándose De las injusticias Del pueblo Pues entonces Cuando vean A este tipo De sacerdotes Bautizando A los nietos De tiranos Criminales Que persiguen A su misma iglesia Vean como Le dan una bofetada A Monseñor Álvarez Le dan una bofetada A Monseñor Mora Y a cada uno De los sacerdotes Religiosos Y religiosas Que se No están felices Ahí están Es que Es que El poder Les está sonriendo Y cuando el poder Les está sonriendo Ellos son Felices Sonriéndoles Al poder También ¿Por qué? Porque es más fácil Sonreír a los poderosos Que criticarlos Es más fácil Y es Más provechoso Y lo pongo Entre comillas Ser parte De La claque De Supuestos cristianos Que Por 30 monedas Gráficamente Porque es muchísimo Más Lo que les dan Seguramente Por 30 monedas Te convierten En judas Las veces Que sea necesario Que vergüenza Que vergüenza Si señor Bien Pero no Lo que les digo A mi doña Lo que me preocupa Es esa trenada De gente Todos mantenidos Por nosotros Una manada De vividores Vividores Sanguijuelas Presupuestarias Dice doña Dica Doña Dica 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 Yo me perdí En el 41 Porque hay unas Hay unas cabezas Que se unen Otros que se esconden Si 40 Ahí me perdí Me perdí en 41 41 Entre hijos Y nietos Todos mantenidos Por los nicaragüenses Todos estos Que están aquí En pantalla Mantenidos Por los nicaragüenses Así mismo Señores Hasta que da Repela Hasta que da Repelo Increíble Bien Recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes Y su equipo De American Immigration Bureau Esperan que usted Marque el 305-221-6433 O escriba A oviedo Immigration Arroba Gmail Punto com Son los mejores Para asesorarle En su problema Legal migratorio Quiere visitarlo En su oficina 8370 West Flagler Street En la suite Número 108 Ahí están El doctor Oviedo Reyes Y su equipo Su tema De asilo Su tema De refugio Su solicitud De residencia Su asunto De ciudadanía Reunificación Familiar Permiso de trabajo Que lo representen Ante una autoridad De migración Ante un Ante un juez Estatal Un juez Federal La corte Suprema De justicia En cada uno De estos ámbitos El doctor Oviedo Reyes Tiene una enorme Experiencia Por eso le invitamos A que marque su teléfono Y que confíe en ellos Si no lo resuelven No le ayudan a resolver Sus problemas Le da al miratorio Ellos Nadie más Podrá Hacerlo Si señor Se acuerdan Aquellos Dos muchachos Que Pintaron O intentaron Pintar Doña Díquel Un mural En Nicaragua Solamente una hora Después de que Cheinís Palacios Se convirtiera En mi universo Se ha emitido Este comunicado Indicando Que la situación De ellos Es de De precariedad También Veamos el comunicado Relacionado con Estos artistas Que han sido Secuestrados Por la dictadura Los artistas Kevin Laguna Guevara Bing Y Oscar Parrilla Blandón Torch Místico Presidentes de Estelí Fueron privados De su libertad En noviembre De 2023 Por ejercer Su derecho Fundamental A la libre expresión A través de la creación De un mural artístico Actualmente Llevan 194 días Como presos políticos Sin garantías De un debido proceso Ambos artistas Reconocidos Por su valiosa Contribución cultural A la comunidad Fueron detenidos De manera injusta Y sin fundamentos Legales Lo que constituye Un grave atentado Contra la libertad De expresión Y el derecho A la cultura Es inaceptable Que las autoridades Criminalicen La expresión Artística Pacífica Y persigan A quienes Ejercen Su creatividad En beneficio De la sociedad La defensa De los derechos Humanos Y la promoción De la diversidad Cultural Son fundamentales Para la construcción De una sociedad Justa Y democrática Exigimos La libertad De Kevin Laguna Y Oscar Parrilla Blandón Así como El cese Inmediato De cualquier Represalia En su contra Dice Este comunicado Esta denuncia Relacionada Con La situación De estos Dos muchachos El padre Marco Osomarriba En su humilía De este domingo Relacionada Con el Evangelio De Corpus Christi El cuerpo De Cristo Indicó Que Jesús Su sufrimiento Y su ejemplo Representa A los oprimidos A los que son Sacrificados Todo el tiempo Lo hicieron Los poderosos Con Jesús Y lo siguen Haciendo hoy Los poderosos Que se creen Eternos El cuerpo De Cristo Y la sangre De Cristo Que hoy Celebramos Es también Perseguido Es oprimido Empobrecido Exiliado Hoy En los países Dominados Por dictadores Sin escrúpulos Y muertos En vida Siguen presentes En medio nuestro En cada sangre Derramada Por causa De la injusticia El cuerpo Mutilado Y desangrado De Cristo Sigue presente En nuestros países Y en su presencia Hay un grito Un llamado A la libertad Y a la vida Que Dios Nos ha dado Como derecho Natural E inalienable La interpretación De la Eucaristía En el contexto De los países Dominados Por gente Sin escrúpulos Donde las personas Son perseguidas Oprimidas Empobrecidas Y exiliadas Resuenan Profundamente Con las enseñanzas Y la vida De Jesús Tal como se describe En los pasajes De Marcos Hoy La comprensión Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Adquiere En este contexto Un significado Más profundo Cuando se asocia Con los sufrimientos De los marginados Y oprimidos De hoy en día Agregó el padre Marcos Que la celebración De la Pascua Se convierte En un símbolo De esperanza De liberación De los que viven Hoy Bajo la represión De los Inescrupulosos La celebración De la Pascua Es un recuerdo De la liberación Del pueblo De Israel De la esclavitud De Egipto Este contexto De liberación Es especialmente Relevante Para las personas Que hoy viven Bajo Personas opresivas Sin escrúpulos La Pascua Representa La esperanza De liberación Y la intervención Divina En favor De los oprimidos Y quien no sueña Con poder volver A su patria Quien no sueña Con volverla a ver Feliz En paz Y libre Jesús Es el único eje Por el cual Podemos girar Nuestra fe Y nuestro corazón Para lograr Esta realidad Los discípulos Preparan la Pascua En comunidad Hay que observar eso Y simbolizan La importancia De la unidad Y la solidaridad En tiempos de opresión No podemos Separarnos Dividirnos Porque sencillamente Se muestra El sufrimiento Y la noche oscura En nuestros pueblos Tenemos que traer La unidad Y unidad Especialmente Con Dios Y con este cuerpo Bendito Y esta sangre Liberadora En sociedades Dominadas por dictadores La comunidad Es esencial Para la resistencia De la supervivencia Sin Dios Ese mal Ese mal no sale También el padre Marcos Indicó Que la sangre Del nuevo pacto Representa Que la lucha Por la justicia Está ahí Y que no se puede Olvidar El dolor De las víctimas Y que por mucho Que los inescrupulosos Pretendan salirse Con la suya El Dios El Dios Que no se olvida Del sufrimiento De los oprimidos Es el que tiene La última palabra En el contexto De las dictaduras Que vive el mundo De hoy El cuerpo Y la sangre De Cristo Pueden interpretarse Como una representación De los cuerpos Y la sangre De aquellos Que son perseguidos Oprimidos Y han sido asesinados La sangre Del nuevo pacto Representa Una esperanza Renomada Y un llamado A la justicia Para las personas Que viven Bajo las operaciones De las dictaduras De hoy en día Este mensaje Va para ustedes Esta promesa De un nuevo pacto Puede ser vista Como un compromiso Divino Con la justicia O sea Que Dios Se compromete Con lo justo A eliminar La injusticia Y la eventual Liberación De la opresión Este pacto Nos promete Al final De la dominación Del ser humano Sobre el ser humano Mismo Nos da la esperanza De que todo Llega a su fin Que nadie es eterno Y que Dios Siempre tendrá La última palabra No se olvidó El padre Marcos En su lanzamiento De arriba de 95 millas Tirando durísimo Sobre el plato De que la iglesia misma Perseguida Representa la sangre Y el cuerpo de Cristo Y quienes la persiguen Por mucho que se llenen La boca Con lenguaje Cristiano O que se Pongan Que se cuelguen Un Rosario En el cuello Eso no dice Ni significa Que la gente Les va a creer Que son cristianos Y que actúan Como cristianos Más bien Advierte El padre Marcos Son más arriba Que tendrán Que pagar En algún momento Por sus abusos Y por sus crímenes De lesa humanidad El cuerpo Y la sangre De Cristo Está muy presente Hoy En mucha gente Perseguida Y oprimida Su iglesia Es perseguida Sus miembros Azorados Y castigados Por su fe De nada Les sirve A los secuaces De regímenes Andar colgados De su cuello Un rosario Cuando a la vez Torturan Encarcelan Y persiguen Maltratando Sin escrúpulos Bajo órdenes De arriba A los que pisotean Con el poder temporal Que se creen Tener en el nombre Del pueblo Vuelve Cristo A ser crucificado Y clavado En la cruz De la injusticia En cada hermana Y hermano Preso por conciencia Si nos colgamos Un rosario Al cuello Es que comulgamos Con Cristo Es que somos Vida para los demás Pan para que los demás Tengan fortaleza Cristo está muy presente Hoy En nuestros pueblos Jesús mismo Fue perseguido Y eventualmente Crucificado Por las autoridades De su tiempo Las personas Perseguidas Por dictadores Encuentran en Jesús Un ejemplo De resistencia Y esperanza Y por eso Los opresores Se llenan de temor Porque su poder Es temporal Y tarde o temprano Se les pasará La cuenta De sus delitos Y abusos De lesa humanidad Es lo que decía ¿Cuántos me gusta? Llevamos ¿Cuántos me gusta? ¿Cuántos me gusta? ¿Cuántos me gusta que están tímidos con los me gusta? Que le gustaría verlos más activos Más 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 Conectados ¿No? Conectados con los me gusta Así que Gracias por sus me gustas Gracias por Apoyarnos Gracias por ser parte De esta Lucha Por romper Juntos El muro de la censura Que los dictadores Gortegui y Murillo Han querido imponer En nuestra querida Y sufrida Nación La Que lleguemos a los 400 Vamos a llegar Vale Vamos a pedir más Ah sí, sí La Comisión Permanente de Derechos Humanos Emitió Un comunicado Refiriéndose A La propuesta Que de manera un tanto Ligera Para decir lo mínimo Ha hecho El Ex Peón De la dictadura En el poder judicial Rafael Solís El operador político Más importante De la dictadura Que Le significó A Daniel Ortega La garantía Para Poder Relegirse Pasando por encima De la constitución Dijo que Hay que sacarlos A balazos Ahora ¿No? Entonces Este comunicado Dice lo siguiente La CPDH Lamenta Las irresponsables Declaraciones Del exfuncionario Sandinista Rafael Solís Que fueron Motivadas Por la confiscación De una propiedad De dudosa procedencia En Nicaragua Dice la CPDH Le recuerda Le recuerda Señor Solís Que él Uno de los responsables De la actual Crisis política En nuestro país Cuando en el 2009 Consideró Una violación A los derechos humanos El artículo Constitucional Que prohibía La reelección Presidencial Indefinida En Nicaragua Él fue El principal Promovedor De esa reforma Promotor Promotor Perdón De esa reforma La irracional Declaración De Solís Nos hace O nos trae El recuerdo De la De la industria De la guerra Promovida Por quienes Hacen negocios Con la libertad Y la sangre Y lo único Que provoca Es muertes De inocentes Niños Niñas Y jóvenes Hombres Y mujeres Que no se enfrentan A ningún A ninguno De los Bandos En guerra Estos señores Que promueven La guerra Sin ningún Perdón Estos señores Que promueven La guerra En ningún momento Arriegan su vida Pero si llenan Sus bolsillos Como ocurrió En los años 80 Con los generales Comandantes Y dirigentes Quienes hoy Figuran como empresarios Enriquecidos Con el luto De la juventud La guerra Genera crímenes Impunes Acarrea También Las graves Violaciones De derechos Humanos Atenta Contra el derecho A la vida Genera desempleo Mayor crisis Económica Y social Y aumenta La migración Forzosa Con la promoción De la guerra Que darían impune Los delitos De graves Violaciones A los derechos Humanos Cometidos Por los victimarios En el contexto De las protestas De abril Del 2018 Decimos no A la guerra CPDH Hace un llamado Público A los ciudadanos A no Atender Ninguna voz De violencia Como solución A la situación De nuestro país Todos los nicaragüenses Aún tenemos presentes Las sangrientas Guerras fratricidas Que hemos sufrido Teniendo como resultado La instalación De una nueva dictadura Como fue la guerra Que finalizó El 19 de julio De 1979 Día en que se instaló La dictadura De los nueve comandantes Teniendo como consigna Dirección nacional Ordenes A partir de ese momento Los nicaragüenses Fuimos gobernados Por decreto Hasta que Hasta el año En que tomó posesión El gobierno De la señora Violeta Barrios Hacemos un llamado A los países Y gobiernos del mundo A no apoyar Con recursos financieros Ni logísticos La promoción De la guerra En Nicaragua Por el contrario Urgimos A la comunidad Internacional Flexibilizar Y acoger A los miles De nicaragüenses Que solicitan asilo Permisos laborales Protección Y bienestar En sus países Es parte De lo que dice Este documento Que deja claro Lógicamente Que están en contra De este llamado Ligero De Rafael Solís A votar A la dictadura A derrocar A la dictadura Por la arma Leí una entrevista Que brindó A la prensa El fin de semana O que la publicaron El fin de semana Y debo decir Que ahí Él reconoce Su responsabilidad En el tema De la reelección En aquella sentencia Famosa Esa parte Es positiva Porque bueno Se reconoce Si es cierto Pues asumo Esa responsabilidad Pero Aquí viene La parte En la que No Aquí viene La parte En la que No hay De verdad Franqueza No hay De verdad Transparencia Y no hay Sinceridad Porque el periodista Le dice Él dice Después de que Él pensaba Que la reelección Que se estaba Aprobando Era para un periodo Nada más Entonces le dice El colega periodista Le pregunta Entonces usted Dice que Usted lo engañaron Entonces Y él dice Que lo engañaron O sea Eso no se le puede Creer a alguien Como Rafael Solís Perdóneme señor Solís Yo sé que estas palabras Le molestan mucho Porque yo no soy De los que Lo victimizan No me interesa Victimizarlo Usted tiene Esa responsabilidad Es bueno que Reconozca Pero no No me parece Que sea correcto Que mienta A usted no le mintieron Usted fue parte De esa estructura Hasta 2018 Si estaba en desacuerdo Con la reelección Porque no renunció Inmediatamente Que vio Que Ortega Iba más allá Porque esperó Hasta el 2018 Entre el 2011 Que Ortega Se religió Y que usted dice Es que ahí Con esa elección Ortega Logró más diputados Y reformó la constitución ¿Por qué no renunció En ese momento? Si fue engañado Y estaba usted Seguramente indignado Lo que pasó ¿Por qué no renunció En ese momento? Sino que viene ahora A decir que fue engañado Que le mintieron Y que bueno Pues ahora ya estamos En lo que estamos No es tan sencillo Y de nuevo Le reconozco Que usted Admita su responsabilidad Pero no me parece Que sea correcto Que diga que usted Como un niño Como un niño Inocente Vino Daniel Ortega Y le dijo Que iba nada más Por un periodo Y usted creyó Que era por un periodo Toda la estructura Mafiosa Del frente sandinista Perdóneme Señor Solí Y usted Usted era parte De ese anillo de poder De los más cercanos A tal punto Que fue padrino De bodas Padrino de bodas Y ahora el padrino Le receta balas A los mafiosos Para sacarlo del poder No me venga A decir a mí Por favor Que me engañaron Y que usted Era una santa paloma Porque no es cierto No es cierto Y yo no soy De nuevo De los que se va A poner a victimizarlo Porque usted 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 Está Padeciendo En carne propia Lo que le ha tocado A miles de nicaragüenses Y déjeme decirle una cosa Usted Gozó Del poder De una manera Inconmesurable Si hubiese sido Cierto Que usted Le engañaron Usted renuncia Mire Comandante No me gusta esto Ah no Pero estaba muy cómodo En el poder Estaba muy cómodo Cumpliendo con las Órdenes de Ortega En el poder judicial Hasta que la serpiente Lo mordió a usted también Entonces me parece a mí Que Siempre es una falta De respeto Tratar de verle La cara a la gente De idiota Cuando no es así Perdóneme Pero no es así Y usted dice Muy fácilmente Yo voy a ir A la vuelta De la esquina Corriendo Se cayó Se acabó Se acabó El guerrillero Se acabó Rambo A su edad Es una irresponsabilidad Es una irresponsabilidad De nuevo Y usted actúa así Porque lo confiscaron Porque le quitaron A su mamá Y a su familia Lo que tenían En Nicaragua De lo contrario De lo contrario No actuaría así Es más De nuevo Usted Renuncia en el 2018 Y tuvo todo el espacio Para renunciar antes Si estaba en desacuerdo Con lo que había pasado No lo hizo Fue cómplice Y en una de las entrevistas Anteriores No una de este tiempo Usted dijo Cómo sentenciaban A los inocentes Del 2018 Cómo le decían Cómo le decían A usted Que tenían que fallar Y ahí seguía Y ahí seguía Y mandó a la cárcel Usted A través del poder judicial Con Natal Avalu Ramos Mandaron a cantidad De personas inocentes A la cárcel Ahí seguía No me venga a decir Ahora que usted Es un tonto Quiere ver una cara De tonto Porque nada de tonto Tiene Y que Daniel Ortega Le vendió una idea De la reelección Que no es la que Por el amor de Dios Hay que ser serio Y ahora dice Él también En esa entrevista De la prensa Que si El juicio Contra Soy la América O Soy la América Contra Ortega Hubiese seguido Y no lo hubiesen encubierto Que muy probablemente Lo hubieran encontrado Culpable Y que hizo usted Es un descaro Completo Completo Descaro Del que usted Hace alarde O el del que usted Ha hecho alarde En los últimos días Es impresionante Realmente Impresionante Bien Recuerde Bemarov Bemarov Insurance Don Mario Vallecillo Le recomienda Que obtenga su seguro Contra accidentes Porque Los accidentes Pueden Presentarse En cualquier momento Uno de cada Cinco Habitantes De los Estados Unidos Busca Atención médica Por lesiones Cada año Y usted debe Estar listo Porque Usted puede necesitar Esa cobertura Contra accidentes Entonces Marca el 305-439-6524 O el 305-336-4911 Recuerde que Desde 38 dólares Usted puede Obtener un seguro Que si pasa Con percance No es lo que queremos Pero usted debe Estar listo Para ello Y usted pierde La vida Entonces Sus beneficiarios Pueden reclamar Hasta 150 mil dólares Por tanto Le invitamos A que Obtenga su seguro Contra accidentes ¿Por qué? Porque los accidentes Pueden ocurrir En cualquier lugar En el trabajo En su hogar O en la comunidad 305-439-6524 305-336-4911 Don Mario Vallecillo Y su equipo Lo están esperando Para Servirle Como usted Se lo merece En notas internacionales Nayib Bukele Asumió Su segundo mandato El pasado Sábado Después de la Controvertida Reelección Que pasó Por encima De los artículos Constitucionales Que le prohibían Optar al poder Nuevamente Veamos Medicina amarga Esto es lo que El presidente Nayib Bukele Ofreció a los salvadoreños El día en que Recibió la investidura Como presidente Por segundo periodo Consecutivo El país ya se curó De las pandillas Y ahora quiere curarse De la mala economía En este nuevo tratamiento Para sanar La economía Quizás también Haya que tomar Medicina amarga Para algunos expertos En política internacional Como Napoleón Campos La medicina De la que Bukele habla Ya afecta A la población Porque no hay Peor Medicina amarga Que quedarse Sin empleos Que aumentar El más de un millón De habitantes Que Naciones Unidas Reconoce Que están bajo Inseguridad jurídica En El Salvador Y no hay peor Medicina amarga Que irse del país En su discurso El mandatario No habló de propuestas Concretas Ni estrategias De gobierno Solo enfatizó Sus logros En el tema De seguridad Si es tanto El éxito Del combate A la delincuencia Al crimen Organizado Y a las maras ¿Por qué no regresó La inversión extranjera Al país? La que genera empleo El mandatario Dijo que esta es La receta Que el pueblo eligió Y pidió a la gente Jurar respaldo Incondicional Juramos Defender Incondicionalmente Nuestro proyecto De nación Siguiendo al pie De la letra Cada uno De los pasos Sin quejarnos Si esta es dictadura Vengan a vivirla Vengan a vivirla Porque lo vamos a reelegir Si él 10 veces Se reelegie 10 veces Votaré por él El presidente Aún no ha hecho público Si habrá cambios En su gabinete De gobierno Claudia Saldaña Voz de América San Salvador Habla de medicina Amarga Para la economía Del Salvador Bukele En su discurso De toma de posesión La medicina amarga Que se aplicó Para las pandillas Ha dado resultado Anuncia que viene Algo entonces Que va a generar Seguramente Contradicciones ¿No? A mí lo que más Me preocupa De esto A usted le preocupa El traje Doña Díquez De Bukele ¿No? A lo Napoleón No Nada que ver ¿A usted le gustó El traje de Bukele? No le gustó Lo que me preocupa Es ese juramento Que hace O que Bukele Invita A quienes están En la toma de posesión A que levanten Todos las manos Incluso el público Que está Al ciudadano Que está ahí Acompañándole Y me preocupa Que Que le juren Lealtad Al proyecto Y que acepten Cualquier medida Sin reclamar Ojo Yo solamente Voy a decir Ojo Porque Vamos a ver Que sigue Veamos esta parte Del juramento En el que dice Vamos a Pelear Por este proyecto Hasta el final Sin cuestionar Sin reclamar Y tranquilo Todo el mundo Así que les pido A todos Que levanten su mano Juramos Defender incondicionalmente Nuestro proyecto De nación Siguiendo al pie De la letra Cada uno De los pasos Sin quejarnos Pidiendo la sabiduría De Dios Para que nuestro país Sea bendecido De nuevo Con otro milagro Y juramos Nunca escuchar A los enemigos Del pueblo Siguiendo al pie De la letra Sin quejarnos Los salvadoreños Tendrán ahí Más adelante Que ver Cuál es el medicamento Qué tan amargo es Y si hay que reclamar O no hay que reclamar Me ha sorprendido El video De la congresista Republicana María Elvira Salazar Poniendo a Bukele Como el ejemplo De lo que debía haber En Nicaragua En Venezuela Y en Cuba Un ejemplo De moral Discrepa un poco Pero veamos Qué fue lo que dijo Un gran placer Para mí Estar al lado Del presidente Del salvador El señor Bukele El presidente Bukele El cual acaba De ganar Un segundo mandato Un gran placer No solamente Porque Dios Ha bendecido A los salvadoreños En traer a este presidente Sino porque es el referente moral Para el resto De la América Latina El hombre Que indica Que los otros países Nicaragua Cuba Venezuela Tienen esperanza Así que gracias Presidente Por recibirnos Gracias Entiendo la emoción Que tiene la congresista Salazar De estar a la par Del presidente Nayib Bukele Pero Se le olvida A la congresista Que Bukele Viene de una controvertida Reelección Y la reelección En los países De América Latina No ha sido Un 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 paraíso ¿No? Por el contrario Han generado Serios problemas En los países En los que se aplican Sobre todo cuando Se decantan Hacia dictaduras De nuevo Entiendo la emoción Pero Hay otra parte En la historia De esto Creo que hay que Tener cuidado Por lo menos Un poco de prudencia ¿Qué me dice? Además O sea Bukele No es de derecha Déjenme decirle O sea El que me diga a mí Que Bukele Es de derecha Pues entonces Se le olvidó El origen de Bukele Que es el Frente Farabundo Martí Para la liberación Nacional O sea Esa es una realidad Y no es un cuento mío Ni es un invento mío Es una realidad Ahora Que los de derecha Estén Contentos con él Tienen todo el derecho De tenerlo Pero derecha No Bukele no es de derecha Un híbrido Extraño Populista Eso sí Pero de derecha No es Acá dice La congresista Salazar Para agregar Que van a apoyar Todo lo que puedan Desde acá Los Estados Unidos A Bukele Así es Y en nosotros Haciendo Dando votos Para que usted Pueda tener Estos próximos Cinco años Que transforme Económicamente Al país Y nuevamente Que sea ese Gran referente Económico Moral Porque lo ha hecho En democracia Ha traído seguridad En democracia Y en libertad Ganó El casi El 87% De los salvadoreños En el país Y casi el 98% De los salvadoreños Afuera del país Votaron por usted Óigame Dios Ganó en democracia Cuando Saltas la ley Para reelegirte Es cuestionable o no Es cuestionable Claro que sí Y no estoy comparando A Bukele con Ortega Y con Maduro Como dice por acá Nuestro amigo Antonio No, no estoy comparando Estoy diciendo Que las reelecciones Son peligrosas Y cuando se aplauden Las reelecciones Y vienen entonces Los Los Sistemas En los cuales No se puede reclamar En nombre de Que lo que estamos haciendo Es la medicina Más adecuada Yo hasta ahí Me quedo Y por eso digo Los salvadoreños Van a atender Lo que ellos quieran Porque están en su derecho Es su país Pero nosotros venimos Adelante Y venimos viendo Para atrás Que es lo que está pasando De donde vengo Y para donde vas vos Porque yo ya pasé por ahí Ya miré Esa película Así que Ahí me quedo No se puede hablar De democracia Cuando la reelección Se logra Saltando lo que dice La constitución Que el mismo Bukele dijo En algún momento Que la reelección No estaba permitida Lo dijo A un periodista Nicaragüense Zapatico Se lo dijo Ahí está el video Pero en ese momento Bukele Era otro No es el que hoy está En el poder En El Salvador Ahora De nuevo Yo no Yo no voy a negar Que Bukele Ha sido efectivo En la lucha Contra las pandillas Por supuesto ¿Quién va a negar eso? ¿Y los salvadoreños Están complacidos con eso? Sí Por supuesto Pero eso Eso No significa Que no puede Reclamarse Hacer las cosas Inadecuadamente Si vos levantas La mano En un juramento Seguir al pie De la letra Sin reclamar Ojo 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 Y ahí me quedo Y cuando me dicen Que no me metan Con El Salvador Porque es otro país Perdónenme Es Centroamérica Y ese bloque Esa fajita De tierra Que está en medio Del sur Y del norte Esa fajita Está Está caliente La cosa ahí En relación a la democracia El populismo Las dictaduras Y el autoritarismo Está caliente La cosa ahí No puedo dejar de ver Para esos lados Perdónenme Y en México Ok Vamos a hacerlo Después entonces En México Hablamos de México Después de la entrevista Porque ya tenemos A Enrique Sainz Con nosotros Vamos a hacer la pausa Comercial Amigos televidentes Y oyentes Cuando volvamos Enrique Sainz Nos acompañará En la entrevista De este lunes 3 de junio Antes usted debe Formar parte De la familia De los Patreon www.patreon.com Pleca Café con Voz Conviertas En un patrocinador Directo De este programa Y juntos Rompamos El muro De la censura Que la dictadura De Daniel Ortega Y Rosario Muriva Han querido imponer En nuestra querida Y sufrida Nicaragua Y sigale dando Me gusta Al programa Porque con sus Me gusta Nos ubican siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas Digitales Vamos a la pausa Y ya regresamos ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa Que ofrece A todos nuestros clientes Una asesoría De confianza Para todas Sus necesidades Fiscales O financieras Servicios Que ofrecemos Taxes Cargas de puerta a puerta A Nicaragua Inmigración Agencia de viajes Y paquetes turísticos Con 17 años De experiencia Sirviendo a toda Nuestra comunidad Latinoamericana Desde cualquier parte De los Estados Unidos En nuestras oficinas De Miami, Florida Hola amigos Ya saben Es el mejor Sorbo informativo Dele me gusta Comparta Y suscríase Al canal De Café con Voz Nicaragua Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas Son mejores Cuando estoy pensando En vos Cada día Es diferente Si puedo Escuchar tu voz Pero no puede Faltar Ese ingrediente Porque es rico Probarlo Junto a vos Un buen café Es café con voz Es café con voz Es café con voz No puedo Chegáis No puedo En los En los